Atención. Listo, si se ordenó la partida. En el clásico Federico Carmona, Modesto, quedó en el último lugar. Príncipe Miguel con Mr. Ponchi a luchar por el primer lugar. Domina Príncipe Miguel, Mr. Ponchi en el segundo de Yellow King, en el tercero. En el cuarto viene avanzando Mr. Sukhoi con Vizquel, seguidamente Ascender. Luego Tío Morocho, el caballo Black Powder, danzante. Se quedó Chenoma en el penúltimo lugar y anda Modesto en el último puesto. Príncipe Miguel domina el clásico Federico Carmona del año 2017. Con Príncipe Miguel en la delantera, el caballo saca tres cuerpos de ventaja. Sobre Mr. Ponchi que corre en el segundo, Vizquel en el tercero. De Yellow King en el cuarto, en el quinto Ascender. Desde el fondo trata de aproximarse Black Powder por la parte exterior de la pista. Pero Príncipe Miguel domina el clásico Federico Carmona. Cuando entran en la recta final, en el clásico Federico Carmona del 17. Y se escapó Príncipe Miguel en el primer lugar. Príncipe Miguel danzante viene avanzando con Black Powder para el segundo porque Príncipe Miguel se les viene de punta a punta en el clásico Federico Carmona. Black Powder con danzante para el segundo. Los galopó Príncipe Miguel número 10. Segundo Black Powder. Tercero Tío Morocho. Cuarto danzante. Quinto Mr. Sukhoi. Sexto Chenoma. Séptimo Vizquel. Octavo para Mr. Ponchi. Noveno de Yellow King. Penúltimo Ascender. Último Modesto.